Ven, vámonos Continuamos el camino Segunda parte del vídeo A por otra más Bien Sardinilla tiene el GPS ahora fino Porque fue a llamar Una escopeta caña Bueno, ¿dónde estamos? Vale, aquí hemos estado antes Vámonos Porque por aquí Anda, mira Ah, pero esto es la posada Oh, yo quiero pelear Escucha, déjame pelear Nada Sí, claro Venga 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 Pero yo quiero pasta, ¿eh? Jo, eso es muy poco, tío No me insultes 70 pelotas Pero no tendrá que llegar al sal de bolle Hostia, pero si este es el posadero Me pega la fuerte y todo Este es el posadero A este legal le acabo de ganar una carta ahora Jo, jo, jo ¿Qué tal? ¿Todo el Pokémon? No 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 Venga, hay otro Venido a ganar Tú, chaval Hola, ¿qué hay? Buenas tardes Venga, vamos lo que vamos Pues me ganaste una Hombre, claro Hombre, la misma Bueno, vamos a aprovechar la carta que me ha dado Vale Esta es la carta que me han dado Vale Jennifer de Bungor Así que Vamos Vale Mi rival empieza Esto está bien Esto no Esto sí Bueno Vamos a tener que cambiar de clima Porque es la que menos me hace falta Por lo menos Las puntuaciones no son mal Ah, tiene que haber cambiado esta también Vale Mierda Me ha dado Ah, qué tonto Que chico Vale 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 Le damos una de cuatro Bueno, mira Eh Pues fíjate La vamos a usar ¿Ha poblado? No No, no es la misma Vamos a ver Eh Si le he hecho una vez Le voy a echar esta norma A ver lo que hace ahora A ver Este tiene cinco Yo tengo seis Este Vale ¿Qué vas a hacer ahora, chaval? ¿Dónde? Venga Pierde Coño No vaya, ¿no? Un señuelo Vaya Qué bien Bueno Pues tienes una carta menos Colega Pasa, ¿verdad? No le imaginaba Lo he hecho mal Tiene que haber pasado Tiene que haber pasado con uno Pues nos recupera una carta ¿Mi turno? Vale Empieza fuerte Empieza fuerte, venga Hijo de puta Se la escapullo Yo todavía No he dicho Mi última palabra ¿Vale? Oh Un uno Pero recupera el cabrón Me parece que me ha ganado Pero uno Esto me ha ganado por más Vaya Bueno, al final ha salido la jugada medio que Bueno Venga Solecito Bueno No está nada malo No te admito Hoy No te acercas Y al final Bueno Suelta compadre Toma Toma Y toma Que de goma Toma Y toma Que de goma Esta sí que sí Bueno Bueno Nada Chavales Otra más Que de goma Y toma No te acercas No te acercas Gracias.